¿Qué está viendo la tele? ¿Qué bien te lo montas, Jordi? ¿Hm? ¿Rom? ¿Rom? ¿Estás viendo la tele, hijo? ¿Nah? ¿Trabajar? ¿Trabajar en qué? No lo sé, acabo de llegar. ¿Y no crees que hace falta un poco más que eso? En fin, has cruzado todo el país y no sabes lo que vas a hacer. ¿Eh? Pensaba vivir del cuento una temporada. Y un huevo. No te alcedes, hombre. Tengo mi propio dinero. No eres el único que sabe ganarlo. Nunca dije que lo supiera. ¿Qué? ¿Qué?